Se agigantan las quimeras de mis sueños y me pierdo en el ojo torbellino de las penas que viví y se agrandan como negras mariposas mi recuerdo a lo lejos de la calma que llorando te pedí no me dejes solitario que la lucha será larga tengo tantas cosas tristes que matar al corazón que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas se hace lenta y si me dejas marcharía la perdición oh yo sé que no me miran oh yo sé que no me miran coca que me muero lentamente de tus besos por la sed y no ignoro que otro hombre que por él se muestra loca que te abraza que te besa ah yo no sé pero no me importa nada porque siempre serenamente cuando sientas de otros labios en los suyos se reenquebó ha de ver que en tus pupilas reflejarte vagamente el embrujo de otro tiempo y el encanto de este amor del más bueno del más caldo del más puro del más santo del que te encontró cangores y ansiedades de niñez del que yo lo harás memoria cuando sepas que la muerte va cambiando tu blancura tu blancura en palidez no me dejes solitario que la lucha será larga tengo tantas cosas tristes que matar al corazón que mi vida sea celeste por las penas tan amargas sea celeste y si me restas marcaré a la perdición no me dejes solitario que la muerte sea celeste por las penas ya lo harás memoria